un tumor maligno, ¿ok? Imagínense un cáncer de hígado. Entonces el cirujano puede extraer todo este segmento del hígado y dejar los otros segmentos libres, ¿ok? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la triada hepato-biliar, la triada hepato-biliar está formando estos ocho segmentos, ¿ok? Si yo encuentro un tumor maligno en el lóbulo izquierdo, por ejemplo, puedo hacer una exéresis de esa parte del hígado, ¿ok? Si yo tengo, pues un tumor grande en el hígado así, puedo cortar toda esta parte del hígado, los segmentos cinco, seis, siete y ocho y dejar en los segmentos que quedan. O sea, quirúrgicamente el hígado podría, no, no podría, es dividido y segmentado de esa manera, ¿ok? Hay que aprenderlo. Porque esta pregunta entra en el ex. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la triada hepato-biliar formada por la arteria hepática, que está metiendo sangre oxigenada, formada por la vena porta, que está metiendo sangre con nutrientes al hígado, y formada por los conductos biliares intra-hepáticos, ¿ok? Miren ustedes, ¿quién mete sangre arterial al hígado? La arteria hepática, ¿ok? No se olviden. Sangre oxigenada, la arteria hepática, miren cómo funciona. Y la vena porta, ¿qué está haciendo? La vena porta está metiendo sangre con nutrientes que provienen del tubo digestivo, del intestino, ¿ok? Estómago, dodeno, yeyuno, ilión, etcétera, ¿ok? La vena porta. Está metiendo sangre con... Los conductos biliares intra-hepáticos se han formado dentro del hígado y están sacando bilis hacia afuera, ¿ya? Y hay una vena que se forma en la parte interna del hígado, que se llama la vena hepática o supra-hepática, si quieren, que es una vena que se forma en el interior del hígado y que es la vena responsable de llevar la sangre venosa del hígado. Esta vena desemboca en la vena cava inferior, ¿ok? ¿Cuál es la arteria que lleva sangre oxigenada al hígado? ¿Cuál es el vaso que lleva sangre oxigenada al hígado? Es la arteria hepática. ¿Cuál es la, el vaso que lleva, que lleva hacia el corazón sangre desoxigenada con dióxido de carbono? Es la vena supra-hepática o hepática, si quieren. ¿Dónde se forma la vena hepática o supra-hepática? Se forma dentro del hígado y esta es la encargada de transportar sangre venosa. Esta vena hepática o supra-hepática desemboca en la cava inferior, ¿ya? ¿Quiénes forman la triada, hepato-biliar, la arteria hepática, la vena pota y los conductos biliares intra-hepáticos? ¿Me entendieron hasta ahí? Y miren, este es un, este es un sinuso, le han hecho un corte histológico y ustedes pueden ver cómo el hígado está formado por millones de laboratoristas. Cada uno de estos laboratoristas, un hepatocito, es un laboratorio completo que hace las funciones que yo les he mencionado. Cada célula es un laboratorio completo y hay millones de hepatocitos dentro de ella. Cada uno cumple todas las funciones que acabo de mencionar. Entonces, cada uno de estos hepatocitos tiene que recibir sangre oxigenada, tiene que recibir sangre cargada de nutrientes. La sangre oxigenada, ¿a quién le va a dar? La arteria hepática. Sangre cargada de nutrientes, ¿quién le va a transportar? La vena pota, ¿sí? Tiene que transportar la sangre desoxigenada, la que ya no le sirve al hígado a través de la, de la vena hepática, de la vena hepática que se va a formar. Y en cada uno de estos hepatocitos se forma un conducto biliar, un conducto biliar intra hepático que va a tener como función transportar bilis, porque entre una de las funciones más importantes del hígado es formar bilis. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué que pasa, por ejemplo, en una, cuando una persona es muy obesa o cuando una persona toma mucho alcohol? En las personas obesas o con mucha ingesta de alcohol, estas células se llenan de grasa, se llenan de grasa, de, 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 de grasa, exactamente. Y entonces dejan de cumplir su función, se llama ácido grasa, para eso. El hígado aumenta de tamaño y cada uno de estos laboratorios, como está relleno, lleno de grasa, comienza a disfuncionar. El siguiente paso de un hígado graso es una cirrosis hepática. La cirrosis hepática, ¿qué quiere decir? Estas células han perdido su función y ya no sirve. El hígado se hace chico, pues cada una de estas células perdió su función y el hígado no sirve para nada. Entonces, esa persona tiene una insuficiencia hepática severa y habrá que pensar en, en trasplantarlo si él tiene las posibilidades, tanto físicas como económicas. ¿Ok? Entonces, miren, ahí está cada, cada, cada empatocito, chicos, cada empatocito es un laboratorio que está recibiendo una, está sirviendo sangre oxigenada, está recibiendo sangre cargada de nutrientes y también está formando una vena que va a llevar la sangre desoxigenada hacia la vena hepática y va a desembocar en la vena cara inferior para luego llegar al corazón. ¿Ok? Entonces, ¿qué se llaman estos conductos biliares que están dentro del hígado? Se llaman conductos biliares intrahepáticos, no se olviden, dentro del hígado. Pero también hay conductos biliares extrahepáticos, extrahepáticos, ¿sí? Ahí ustedes tienen la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano que está debajo del hígado. Les decía a un comienzo, se, se localiza en la cara inferior del hígado, miren, aquí está, ¿dónde está? Aquí está. Acuérdense de la H que les puse, ¿no es cierto? Acuérdense de la H. Este es el ligamento redondo, ¿sí? Este es el ligamento venoso, ¿sí? Este es el lecho vesicular, ¿no? El lecho vesicular. Este es la vena cava inferior y este es el hílio hepático. Ah, perdón, se me ha olvidado. Y ese es el hílio hepático, ¿no? Hay una letra H que es el lecho. Y ahí está el lecho de la vesícula biliar, ¿ya? La vesícula biliar es una pequeña, un pequeño órgano que está en relación con el hígado. Su función es almacenar bilis y concentrarlo, ¿ok? Almacenar bilis y concentrar la bilis. ¿Para qué necesitamos bilis concentrada? Mira, esta mañana, ¿qué has desayunado? ¿Has desayunado un vaso de leche, un té, un café, un mate con un pan? Bueno, no has desayunado mucho. Entonces, no vas a necesitar mucha bilis para digerir ese alimento. Ah, pero ¿qué tal mañana? Ah, hoy es viernes. ¿Qué tal esta noche te vas a ir con tus cuates y vas a, vamos a comer caras. Uy, uy, uy. Ese ya es un alimento pesado, ¿no? Entonces, esa cara va a necesitar bilis para, para digerirse adecuadamente, ¿no? Entonces, la vesícula tiene la capacidad de concentrar, la vesícula biliar tiene la capacidad de concentrar bilis. Y si, y si has comido mucha grasa y esa grasa llega al duodeno, el duodeno va a pedir una bilis concentrada. ¿Entiendes? Dependiendo de lo que comamos, de lo que comamos, la vesícula va a ir a la, va a ir produciendo bilis menos concentrada o más concentrada, ¿ok? Ahora bien, aquí empiezan los, las vías biliares extrahepáticas. Aquí empiezan las vías biliares extrahepáticas. Miren, ¿cómo está formada la vía biliar extrahepática? Primero les diré cómo está formada la vesícula biliar. La vesícula biliar es una, parece un globito de carnaval, tiene un fondo, tiene un cuerpo, tiene un infundíbulo, miren, un pequeño infundíbulo, tiene un cuello y tiene un conducto que se llama el conducto cístico, ¿ok? El conducto cístico. La vesícula biliar es una pequeña glándula que no mide más de siete centímetros de largo, unos tres de de altura y unos dos de profundidad, ¿ok? Almacena bilis. Tiene sus capas que son cerosa, muscular, su mucosa y mucosa y tiene la función de concentrar, ¿ok? Está formada por un fondo, un cuerpo, un infundíbulo, un cuello y un conducto cístico, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo está formada la vía biliar? La vía biliar está formada por conducto extrahepática, la vía biliar extrahepática está formada por conducto epático derecho, conducto epático izquierdo, ¿por qué está? Conducto epático derecho, conducto epático izquierdo, se unen y forman el conducto común, se unen y forman el conducto hepático común, se unen y forman el conducto hepático común. El conducto hepático común se une con el conducto cístico y forma el conducto colédoco o vía biliar principal, ¿sí? ¿Cómo están formadas las vías biliares extrahepáticas? Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, se unen y forman el conducto hepático común. El conducto hepático común se une con el conducto cístico que viene de la vesícula biliar y forma el conducto colédoco o conducto biliar principal que desemboca en la segunda porción del duodeno, en la papila duodenal mayor, donde vamos en ampolla, ampolla de váter también se llama esta papila duodenal mayor. Alguien ayer creo me preguntó. Ok, hay una pequeña ampolla que se llama la ampolla de váter, papila duodenal mayor. Ok, que esto transportando la vía biliar extrahepática se ha formado a través de la vía biliar intrahepática, miren, las vías biliares intrahepáticas han formado las vías biliares extrahepáticas, ¿ya? Ahí está la vesícula que ha concentrado la bilis y las vías biliares extrahepáticas son las conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común, conducto cístico, se une con el hepático común y forman el conducto colédoco, que desemboca en la segunda porción del duodenal, en la papila duodenal mayor o ampolla hepato-pancrática de váter. Desemboca junto con el conducto pancreático principal, o Wilson también se llama el conducto pancreático principal. Ok, miren el colédoco, chicos, el colédoco es el conducto biliar principal. El colédoco tiene cuatro porciones, anótenselas. Tiene una porción supraduodenal, el colédoco, una porción supraduodenal, una porción intrapancrática y una porción intraduodenal. De nuevo, el colédoco tiene cuatro porciones, una porción supraduodenal, una porción retroduodenal, una porción intrapancrática y una porción intraduodenal. Ok, ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay acá en nuestro medio? Como yo les decía, la recícula tiene la función de almacenar y concentrar la virus. En nuestro medio, la gente tiene la costumbre de comer muchas grasas, comemos muchas grasas. Ya les decía, no, mía, hoy viernes vamos a empezar con las caras, mañana, sábado, comenzaremos con chicharrón, el domingo sopa de maní, el lunes pato, el jueves tenemos que ir al churrasco de nuestra tránsito, o sea, el camba come mucha grasa, ¿entiendes? Y como la bilis se va concentrando mucho, a veces forma, tanto se concentra que se hace muy espesa la bilis. Y a veces esa bilis ya bien concentrada, bien concentrada, puede hacer barro biliar. Y ese barro biliar puede formar cálculos biliar. Por eso es que una de las cirugías más frecuentes en la cirugía en nuestro medio es la cirugía de la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque la vesícula biliar forma cálculos biliares. ¿Entienden? Imagínense si se forma un cálculo biliar. Se forma, imagínense una piedrita ahí. Imagínense que se forme una piedrita ahí dentro de la vesícula. Una piedrita dentro de la vesícula. Se formen dos piedritas dentro de la vesícula. Se formen cinco piedritas dentro de la vesícula. O se formen diez, veinte piedritas dentro de la vesícula. Cuando esa piedrita se encaje acá, miren, se encaje ahí, ¿qué va a producir? Va a producir un stop, ¿no es cierto? Una obstrucción. Y la bilis no va a poder salir. Entonces, el paciente viene con un dolor intenso en el álbum en tipo cólico y la vesícula sin plano. Y la vesícula sin plano. Y se produce una colesistitis, que puede ser, pues, complicada y grave, inclusive. Cuando hay cálculos en la vesícula, la única forma de hacer solverlos es operando y sacando la vesícula. ¿Ok? A veces, chicos, hay cálculos que pasan el cístico, pasan el cístico estos cálculos, pasan el cístico y vienen y se enclavan acá en el colédico. Miércoles, o sea que la ves, el colédico está trancado ahí, la bilis no puede salir. Ese paciente, además de tener una infección del colédico, va a producirse ictericia, se va a poner amarillo, y eso es más complicado. Y a veces el cálculo desgraciadito puede obstruir acá, la ampolla del páncreas. Y entonces nos va a producir no solo una inflamación de la vía divina, sino del páncreas. Y va a producir una colesistopancreatitis, y eso sí que se llama celano. ¿Entienden? En nuestro medio es muy común la presencia de cálculos en la vesícula bineal y es debido a la dieta que tenemos los cálculos. Bueno, los bolivianos en general. ¿Qué me quieres preguntar? Doctor, entonces, quiere decir que las personas vegetarianas tienen la bilis menos concentrada, algo así. Claro que sí, por supuesto que sí. Porque los vegetales son muy fáciles de digerir, se digieren en el estómago, no necesitan llegar a veces hasta el intestino, hasta el bodeno. O sea, un vegetariano, sí. Una persona que hace dieta, come menos grasa, sí, no tiene problemas. Pero ustedes van a ver, les cuento que es muy común en el medio, la mujer, hay cuatro Fs para los cirujanos, cuatro Fs para los cirujanos. Female, ¿ok? Female, mujer. Forti, cuarentón. Fat, gordita. Y F. Fertility, que ha tenido varios hijos. ¿Ya? Esta mujer gordita, petiza, comelona, tragona, cuarentona, que ha tenido hijitos y es gordita y viene con dolor en el epicondrio derecho. Entonces, el cirujano tenemos que rotarnos las manos porque es platito. Eso va a ser, se vivía. ¿Entienden? Entonces, mucha gente hace cálculos en la reciclabilidad porque no tienen buena dieta, ¿no? Obviamente que los, los, los que tienen dieta, los vegetarianos no tienen tantos problemas, ¿eh? Eso es evidente. Bueno, entonces, miren, pero no todo es matemáticas, ¿no? Hay algunas, este es un cístico muy largo que se ha unido con el conducto hepático común. Ya, ahí está el conducto hepático derecho, hepático izquierdo, el conducto hepático común, se une al cístico y tiene un coledo común cortito, ¿sí? Aquí, miren, el cístico se ha unido y se ha fibrosado ahí con el conducto hepático común. Aquí hay otras variedades, en fin, hay una serie de variedades en cada persona, en cada celular, ¿no? Miren ustedes cómo hay diferentes formas de, de viabilidad extrahepática, ¿no? No es matemática esto, ¿ya? Bueno, ahí ustedes pueden ver cómo el colédoco y el conducto pancreático están desenocando en la segunda porción del dodeno, en la papila dodenar mayor, donde hay una ampolla que se llama la ampolla de bate, pero ahí hay un esfínter, chicos. Ese esfínter es el famoso esfínter de ODI, ODI, O-D-D-I, el famoso esfínter de ODI, miren, ahí está desembocando colédoco, ahí está desembocando páncreas, conducto pancreático, en la papila dodenar mayor, ¿sí? En la papila dodenar mayor, y ahí vamos a ver, la ampolla de bate también se llama, y ahí vamos a ver un esfínter, que se forma es el esfínter de ODI, miren, ese esfínter de ODI, el esfínter de ODI es un engrosamiento de la capa muscular del duodeno, que va a formar ese esfínter y que va a ser el que regule el vaciamiento de bilis y de jugo pancreático en el duodeno. ¿Cuándo necesitamos bilis y jugo pancreático? Cuando comemos alguna grasa. El domingo vamos a hacernos un churrasco, ok, hacemos un churrasco, ponemos chorizo, ponemos carne, etc. Así, necesitamos más bilis, ¿no? Entonces el esfínter de ODI tiene que regular el vaciamiento de la bilis y del jugo pancreático, ¿ok? Y es así como está formado la vía biliar, el língado y la vesícula biliar y los conductos biliar. Mañana vamos a ver el páncreas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Ah, el martes, no, mañana está. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Doctor, ¿la vesícula biliar se extirpa o cuando se sacan las piedritas? Sí, se la sacan, se la sacan las vesículas. O sea, cuando una persona ya no tiene vesícula biliar, esa persona ya no tiene bilis concentrada. Entonces a esa persona tienes que decirle, ¿sabe qué? Usted si va a comer grasas, tiene que comer poca grasa. O sea, si va a ir a comerse un plato de chicharrón, un plato de fricassé, una parrillada, etcétera, tiene que comer en poca cantidad, porque usted ya no tiene la bilis concentrada. Entonces usted va a tener indigestión, se va a echar la panza, pues no va a haber bilis que digiera bien todo esto que está comiendo tanto. O sea, que un paciente que tiene vesícula puede comer, pero poco, fraccionado. No puede meterse un plato de chicharrón así grandote, un plato de cara entero, porque ella termina con una indigestión y una molestia estomacal total, ¿no es cierto? Va a tener que ir a la farmacia a conseguir, qué sé yo, alcacés, no sé, tantos medicamentos que hay para la digestión, ¿no es cierto? Digestán y todos esos esquemas. ¿Qué otra pregunta? O sea, se saca la vesícula biliar. Se saca la vesícula biliar junto con los cálculos. Se saca. El paciente queda sin vesícula y queda sin la capacidad de concentrar la bilis. ¿Ok? Doctor, entonces, ¿todoro se extirpa la vesícula? ¿Los conductos quedan? Oh, claro. Los conductos quedan, ¿no? Puedes, la vesícula y el conducto cístico, ¿no? O sea, tienes que, tienes que cortar conductos cístico. Tienes que sacar, cortas el conducto cístico ahí, cortas el conducto cístico ahí, extraes toda la vesícula. Pero en la vía biliar que viene de ese ligado, tiene que continuar. Porque imagínate tú, si, no sé, nunca he escuchado, que un cirujano corte el colédoco o ligue el colédoco. Eso es grave. No, 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 no. Esa complicación es, esa complicación es contra la vida, ¿no? Dime. Profesor, ¿y qué es lo que sucede si es que una de esas vesículas que se han formado, una de esas vesículas que se han formado, la vesícula biliar, recorre todo ese conducto y se queda en la altura del conducto de váter aproximadamente? ¿El cirujano igual tiene que extirpar la vesícula biliar o solamente despejar ese conducto? No, ahora hay una, si la piedra se queda acá, si la piedra se queda ahí en la ampolla de váter, imagínate, se ha quedado una piedrita ahí, se puede hacer una cirugía a través de endoscopía, les cuento, que se llama ERSP. Se hace una endoscopía por la vía, por la boca, se llega con el endoscopio hasta esta altura, el endoscopio tiene un pequeño instrumento, es un endoscopio que estás viendo en la pantalla de televisión, tienes un pequeño instrumento, agrandas esta ampolla de váter, cortas un poquito el esfínter y puedes sacar el cálculo si está enclarado ahí, ¿no? Y con eso solucionas, o sea, no hay necesidad ya de operar, si fuera esa la razón. Ahora hay una, la ciencia ha avanzado mucho y si pasara eso con una endoscopía se soluciona fácilmente, ¿no? Cuando yo era residente, si había una de estas cosas, mierda, había que entrar, explorar la vía biliar, era muy completado, ¿no? Ahora se ha hecho más fácil porque la ciencia ha progresado para bien de todos, ¿sí? ¿Ya? Doctor, creo que mencionaba que al hacerle a realizar la incisión o la cirugía para la vesícula biliar, lo hacen con cuidado para no dañar el hígado, ¿en esa parte no hay irrigación sanguínea que tenga conexión con la vesícula? Claro que sí, claro que sí. Cuando lleguemos a irrigación, ya te voy a hablar de aquí, mira aquí, en esta partecita, en esta parte que tú ves acá, ahí se forma un famoso triángulo, ahí. ¿Ves el triángulo que he dibujado? Ese triángulo se llama el triángulo de Calot. Para los cirujanos es imprescindible, primero localizar el triángulo de Calot, porque en el triángulo de Calot vas a localizar la arteria que viene a irrigar la vesícula biliar. Cuando ligas la arteria que viene a irrigar la vesícula biliar y la cortas, la ligas y la cortas, listo, olvídate, ya la cirugía es un éxito, porque ya la vesícula no va a sangrar. Pero el éxito de la cirugía para el cirujano consiste primero en localizar el triángulo de Calot y localizar la arteria que viene a irrigar la vesícula, que se llama arteria cística. Pero eso ya les voy a explicar cuando veamos irrigación arterial. Triángulo de Calot. No se olviden, es fundamental. Y además es pregunta de examen aquí, en China, en Francia, en Valle Grande, en Europa, en todo lado. Triángulo de Calot. ¿Ok? Bueno, changos, buen fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Doctor. Dime. Doctor, una pequeña preguntita más. Respecto a la monografía, ¿podríamos poner en mapa? Hasta mañana. Hasta mañana. He dicho al fin de semestre. El fin de semestre es cuando? Mañana. El lunes es vacaciones. Y bueno, no me estén preguntando. Doctor, doce y cinco, está cerrada la óptica, no jodas. Te dije hasta el mediodía. El mediodía es doce. ¿Qué querías? Pero quería preguntarle si podía poner el mapa conceptual en los anexos. Claro que sí. Tienes que colocar en los anexos. Tienes que colocar en los anexos. Hasta mañana, en mediodía. Nada más. ¿Ya? ¿Puedo presentar el lunes? No, no puedes. Chao, chicos. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias.